¡Ay, nino! ¡Qué tantos asquerosas manos de esa bolsa! ¿Qué no ves que es carísima? Yo solo quería verla de cerca. ¡Ay, qué bello bolso! ¡Por supuesto! ¡Y combina perfecto con tus zapatos! A ver, pero yo la vi primero. Ay, por favor, no creo que puedas pagarla, querida. ¿Solo cuatro mil? Así es, querida. ¿Te gusta que se la envolvamos para regalo? Sí, yo creo que... Ay, oiga, pero yo le dije que... Ay, no, querida. Solamente vete. Esa ropa de tianguis y estas baratijas que traes, por favor. Todo lo que traes no valdría ni siquiera la mitad de lo que vale este bolso. Así que más vale que te vayas yendo, querida, si no quieres que llame a seguridad. Tal vez sí tenga para pagarla. Ay, lo dudo, querida. ¿Entonces qué, querida? ¿Se lleva el bolso? Por supuesto que me lo llevo. Pero... Para ella. ¿A mí? ¿Sí? Vaya. Gracias. ¿Qué serían? Se ve hermosa. Increíble, diría yo, ¿eh? Mucho mejor que la porquería que traías. No sé cómo agradecerte. Te prometo que te voy a pagar cada centavo y solo la voy a usar en ocasiones especiales. Cariño, úsala. Para eso es. Además, seguramente te va a ayudar a conseguir un buen hombre. Porque ya no te crees soltera y a tu edad eso no se vea muy bien. Bueno, yo... Lo bueno es que yo te voy a poder ayudar con eso. ¿De qué hablas? Sí. Mira, hoy tengo una cita doble con unos empresarios. Son dos chicos y nada más estoy yo sola de mujer. Entonces necesito que una chica me acompañe. Es algo muy rápido. Tómalo como el pago por el bolso. ¿Qué? No me costó barato. Además, es algo muy sencillo. Va a ser muy rápido. Yo creo que me estás confundiendo. Yo no soy ese tipo de persona. Y no me siento segura de conocer a alguien. Cariño, tómala. Y mírate. Eres hermosa, pero pobre. Si conquistas a este hombre te va a cambiar la vida. Tendrás dinero para comprar lo que quieras. Hasta en los bolsos. Es más. Señorita, deme uno de sus mejores vestidos. Ven. ¿Ya viste los precios? Todo está carísimo. Suani, que los hombres sean quienes se preocupen por los precios. Michelle, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Cada vez más guapa. Lo mismo digo. Mucho gusto. Josuani, mira, él es Gustavo del que tanto te platicaba. Hola, Gustavo. Mucho gusto. Ah, hola. Por cierto, a Josuani le encantó el loxenio que le diste. Me imagino. Es un bolso muy costoso. Espero que tu amiga tenga cómo compensarme este gran gesto. Sí. Muchas gracias por el regalo. ¿Y bien? ¿Qué vamos a tomar hoy? Perfiere. Ay, qué bárbaro, Iván, ¿eh? Disculpen. Tengo que contestar. Es de negocios. Sí, hola. Bueno, y yo aprovecho para ir al tocador y dejarlos un momentito a solas. Este, ¿qué haces? ¿Cuánto? ¿Qué? No me gusta perder mi tiempo. ¿Cuánto me va a costar estar contigo? No entiendo de qué estás hablando. Ay, no te hagas tonta. ¿Cuánto me va a costar que te acuestes conmigo? No, es que... A ver. ¿Mil? ¿Dos mil? ¿Tres mil? ¿O cuatro mil? A ver, no. Eres de las caras. Cinco mil. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde crees que vas? Ay, ya no pienso seguir aquí, Michelle. Ese tipo se comporta como un cerdo. Él pagó tu bolso. Se puede comportar como quiera. A ver, nadie va a aguantar malos tratos por un bolso, ¿eh? A ver, yo, Soli. Él está invirtiendo en ti. Y yo le prometí que le traería a una linda mujer para que pasara con él la noche. Así que mejor, regrésate a la mesa si es que no quieres pagar todas tus cosas. Yo... Yo no puedo pagar por todo. Ay, no me digas. La chica pobre con aires de grandeza que no tiene para pagar. Mejor piensa lo que te conviene y regrésate. No debería ser así. Ninguna mujer debería estar condicionada por dinero o por las cosas que alguien pueda comprarle. ¿Y qué tiene de malo? Las mujeres guapas como tú y como yo nos merecemos eso y más. Claro, siempre y cuando haya hombres que estén dispuestos a pagarlo. Ahora, mejor compórtate como la mujer que deberías de ser. Y vamos. ¿Y? ¿Y esta quién es? Hola, Michelle. Ella es Lio. La acabo de conocer. Hola. ¿Pero que no se supone que esta es nuestra cita? ¿Y qué crees que estamos haciendo, cariño? Que yo, recuerde, me dijiste que ese collar me lo ibas a dar a mí. Sí, pero decidí dárselo a Lio. Lo siento, Michelle. Por cierto, Lio, te gustaría ir a mi departamento a conocer mi librería privada. Claro, vamos. Vamos. Bien. ¿Vamos? ¿Y yo qué? ¿Qué va a pasar conmigo? Cierto. A ver, aquí tienes. Para que pagues la cuenta y algo de propina. Bien, nos vemos, Michelle. Vamos, Lio. ¿Cómo es posible que me pases todo? Creo que es el precio que tiene que pagar una mujer bonita como tú. Ey, ¿ya cambiaste de opinión por los 5,000? Puedes tener más bolsos como este. Quédate con tu cochino bolsito. Ay, ya veo. Te gustan bolsos más caros. Conozco a las mujeres de tu clase. No me conoces. ¿Crees que soy de la clase de mujer que se vendería por unos cuantos pesos? Pues estás muy equivocado. Tengo necesidades. Y claro que me gustan los lujos, como a todos. Pero jamás dejaría mi dignidad. Así que usa tus billetes para algo de provecho. Yosuani, por fin te encontré. ¿Qué haces aquí? Me quedé pensándolo otra vez en mi comportamiento en el restaurante. Y la verdad cometí un error y quiero compensarlo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que eres una mujer totalmente diferente. He tenido muchas citas y siempre se fijan en mi dinero, en mi estatus, en lo que les pueda dar. Y contigo fue todo lo contrario. Nunca nadie me había desafiado. Y había rechazado mi dinero hasta que te encontré. Yosuani, sé que es una locura, pero... ¿Y no? ¿Qué haces? ¿Te quieres casar conmigo? Es una broma, ¿verdad? No. ¿Qué haces? No. ¿No? ¿No? ¿Pero por qué no? Si es un diamante de verdad. ¿No puedes decirme que no? Pues te digo que no. No pienso casarme... con un tipo pertencioso como tú. Que solo le importa lo material. Buena suerte con eso y... espero que encuentres a tu chica ideal. Nunca permitas que un hombre intente controlarte por su dinero. Recuerda que en este mundo no existe algo más valioso que tu persona.